Hola amigos, no sé si realmente qué es lo que estoy grabando, mi padre me acaba de llamar Diciéndome que está en la puerta, pero que antes de nada coja la cámara y grabe todo lo que va a pasar Porque cree que puede ser interesante, no sé qué habrá preparado este hombre La última vez que me dijo esto, acabé con un lobo en casa, con una lobita, acabé con Aria en casa Así que no sé, ya me espero cualquier cosa, lo mismo me ha preparado una sorpresa Lo mismo ha quemado toda la parte fuera de la casa y ahora yo tenga que reaccionar, no lo sé Así que sin más duración, vamos a ir a ver qué es lo que ha preparado mi padre ¿Qué pasa? Johnny, yo te lo juro, tío, yo estoy flipando Padre, ¿qué haces con un bebé? Te lo juro que estoy flipando, tío Padre, ¿qué haces con un bebé? Escúchame, ¿qué haces con un bebé? ¿De dónde ha salido el bebé? ¿De quién es el niño? Johnny, Johnny, vamos por partes ¿Qué pasa? Escúchame, escúchame, me he encontrado una chica aquí en el rellano, ¿vale? Me ha dicho que este niño era tuyo y que te lo trajera y que tú ya sabías No, no, eh, 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 tío Vale, la bromita del... Padre, escúchame, padre, si te vas a hacer... Vale, escucha, no, 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 no Para un momento, para un momento Tío, Papá, ahí la niña, la chica está tampoco Si vas a hacer una broma, por lo menos te lo vayas currado un poco más ¿Pero cómo te vas a hacer una broma con un bebé? ¿De dónde has sacado el niño? Yo lo juro, esto es muy serio Es súper guapo, eh Escúchame, por favor, Johnny, te estoy hablando Que no es ninguna broma Que alguna chica ahí me la ha dejado Y me ha dicho que tú ya sabías de qué iba a la película, tío Padre, escúchame Si vienes con la mochila y todo Claro, porque me la ha dado ella, que no sé ni lo que hay aquí Esto es del... A ver, pa, 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 para un momento No, yo estoy muy nervioso porque me han dejado un bebé, tío Pa, 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 ¿cómo? A ver, escúchame No, que te escuche no, tío Fuera ya de vídeo, de lo que estés haciendo Que no es que no... ¿De quién es el niño? A ver, tío, oye, mírame, en serio, ¿vale ya? ¿Me ha dicho la chaca? No, será la del Alberto ¿Es la Ariana? No, la Ariana ¿Es la Ariana? Es un niño, tío Es un bebé Es un niño ¿Cómo vas a saber si su bebé no tiene ni pelo todavía? Eso es independiente ni nada, se le suele... Y además, como va vestido, normalmente se pone de rosita, que es un bebé, es un niño. Nada, ya está, es la Ariana. Vale, chavales, es la hija de mi hermano Albert. Venga, llama a la hija de mi hermano Albert, que como todavía no la he conocido porque no he bajado a verla porque no he podido, pues yo creo que me la ha traído para que la pueda conocer. ¿Es que sí? Ari, aquí está tu tío. Le he dicho que se espere un momento. Cuando me he tirado ya se ha ido. Papá, que ya está la broma. Que no es una broma, Johnny, que es eso. ¿Cómo va a venir una chica? Eso digo yo, ¿cómo va a venir? Dejarte que tengo un hijo que no tengo y dejarte un niño en un rellano, papá, por favor. Pues tú te quedes en la cara de cómo me he quedado yo. Tú crees que es cómo me he quedado yo cuando me ha dicho, venga, esto es de para... ¿Cuántos meses crees que tiene? Niño, tendrá un mes, tres meses como un mes. Pues casi como lo que tiene es que es la hija de la Albert, de la Ariana. Es un nene, tío, que no tiene pendiente ni tiene nada. Ay, no, no llores, no llores, no llores. Hola, hola. No llores, no llores. Yo no sé ni cómo se llama, tío. Oye, que no es coña, llame, por favor. Pues da igual, papá, independientemente de quién sea, vamos a meterlo adentro. Porque vaya tela, chavales, mi padre me va a preparar una sorpresa. Y me va a intentar... O decirlo, no, yo sabía que no es una sorpresa, tío. Padre, que es totalmente imposible que una mujer te haya dejado... A un bebé diciendo que es mío cuando yo ya te digo desde este momento que es totalmente imposible que yo tenga un niño. La verdad, tengo que decir una cosa, y es que me suena familiar, o sea, me resulta familiar. Así, mira, mira qué bostezo. Ay, qué bostecito, ay, qué bostecito. Sí que es verdad que su cara me resulta muy familiar. Y es que yo creo que me recuerda a Albert. Fue ese que sea de... No, que la Albert está en Barcelona, tío, que no. ¿Cómo voy a aparecer yo con la niña? Aparece mi padre. Escúchame. A ver, va, te expongo los hechos, te expongo los hechos. Te vas a dar una vuelta, no sé qué querías comprar, no sé qué historias. Sí, te vas a comprar y... Te vas y mueves. Entonces, antes de entrar en casa, me llamas que coja la cámara y apareces con un bebé súper mono, la verdad, diciendo que una chica te está diciendo que es mi hijo. ¿Una chica bajita y morena? ¿Morelita? ¿Bajita? Bueno, sí, quién es, papá. Y yo sí, voy a estar... Fica bajita y morena, pues solo es Ángela y Ángela está arriba y no tiene ningún hijo. Pero yo te digo, en serio, ¿eh? En serio, ¿eh? Vamos a quitar el cachoteño. Yo esto no he sido una broma ni nada. A mí una chica me ha dado el niño que me he quedado... Mira, tío, que de verdad que... Y aquí te dan un niño y no llamas a la policía. Pero que si estoy aquí en los rellanos, ¿qué llamo? A ver, escúchame, baja la voz, porque Ángela no tienes que escuchar tus locuras de que tengo un hijo cuando no tengo ningún hijo. Yo no sé de quién eres. Si va a decir, si va a seguir con la broma, baja la voz porque al menos no te escucha ella, que se... Pero escucha, que me han dado un niño, Johnny, tú sabes lo que es eso, que te den un niño. Que tú vas tranquilamente a comer y cuando vuelves, te dan un niño y te dices, este, tu hijo ya sabrá de qué va. Pero yo qué coño voy a saber. Y yo no sé, yo no he visto... Yo no conozco a este niño de nada. Dios mío, él es súper guapo. Vamos a entrarlo, vamos a entrarlo. No sé, vamos a la policía. A ver, si esto no es ninguna broma tuya, si esto no es ninguna broma tuya... Si esto, es que no creo que no sea una broma, pero vamos a suponer que esto no es ninguna broma, que es real, que una chica morena te ha dado un niño. Sí, una bajita con el pelo sin medio. Mira cómo me mira, mira cómo me mira. Medio melena. Que dicen que eres mi hijo. ¿Cómo va a ser mi hijo? No lo sé, Johnny, yo no sé si tu hijo no, pero la chica me ha dicho, toma. ¿Qué es tu hijo? ¿Cómo me miras tú tanto? ¿Cómo se puede depender de una madre de un niño así como así? No lo sé, no lo que se va, yo pensaba que era... Era muy jovencita, eh, no sé, unos 23 años por ahí. Yo pensaba que era Ariana y que me las traía para hacer sorpresas. Es un niño. A ver, vamos a meterlo para adentro, toma. Coge. Vamos a meterlo para adentro, vamos a ver chavales que hay en la mochila. Yo no sé ni para qué estamos grabando, porque... Bueno, habrá cosas de bebé, digo yo. Vale, chavales. Hay un montón de biberones y de cosas. Hombre, claro. ¿Qué es esto? Hay un montón de cosas raras que no sé qué son. Son bibis. En la hora de comer, se ve que la agua... Vale, ahora sí, ahora fuera de coña, ¿vale? Fuera incluso de vídeo. Eh... ¿Esa es una broma? No. Te lo juro. Es una broma. Aquí una tía te ha dado un bebé aquí en la puerta. Yo me he encontrado una chica ahí cuando salía del ascenso, en el rellano. Estaba bailado. Yo no sé si estaba llorando, porque tiene una cara a la pobre. Y salgo del ascenso y me dice... Hola. Digo hola. Digo, mira, que traigo esto porque es el hijo de tu hijo. Y ella sabe... Pero ¿cómo va a ser mi hijo, padre? Que yo no tengo ningún hijo. A ver, pero tú no has tenido ningún rollo por ahí. No digas esas cosas que van a ser escuchada. ¿Qué te digo, padre? Que yo no he tenido nada con nadie. Que yo solo he tenido con mis novias y ya está. Nunca. No, nada. No tienes ningún delir. Nunca, nada. Ningún delir. Es una chica que te la quiero enchufar a ti aquí por lo que sea. Espérate, espérate. Que vamos a tener un problema, ¿eh? Así no van a decir que la hemos secuestrado o algo, tío. No, pues vamos a llamar a la policía. Ah, claro. ¿Qué es eso? No sé, ahí hay un papelito. Qué bonito es la madre, qué simpático. Precioso, toma. ¿Cómo puedes dejar un niño aquí? Yo no entiendo, tío. A ver lo que pone el papel. A ver si es interesante. Vamos a leer el que hay aquí. Vamos a ver. ¿Qué me da cosas? Papá, que como venga la policía ahora me van a decir. No, yo explico lo que me ha pasado. Claro, tú no vas a decir que a venir una mujer. Vale, primero, papá, necesito ver tu letra. ¿Mi letra? Necesito ver tu letra. Pues si ya la conoces, mi letra, Johnny. ¿Cuántas veces me has visto? Joder, tío, cuando te he ayudado. ¿Cómo te voy a dejar que no me conoces mi letra? ¿Por qué? Vale, chavales. En el papel pone, cuida de tu hijo. Como yo no puedo hacerlo, siento que te hayas entrado así. Es que me parece muy falso, padre. Vale, ¿y qué? ¿A mí qué me cuentas? ¿Qué? ¿Y a mí qué me cuentas? Si esto fuera es real, yo no sé si es real. A mí me lo han dado, ¿vale? Tú ya habrías llamado a la policía. Pero si estoy en la puerta, ¿cómo voy a llamar a la policía? Lo único que se me ha ocurrido es llamarte a ti, Johnny. Que encienda la cámara. Claro, porque es una cosa que te puede interesar. Yo qué sé, o qué, no sé qué decir. Johnny, enseña. ¿Cómo te lo he dicho, Johnny? Prepara la cámara que esto, ¿sabes? Y me he quedado sorprendido. Y como tú lo grabas todo... Vale, vamos a suponer que este hijo... Bueno, ya te digo que mío no es. Eso es lo primero. Yo no he hecho nada con nadie. Vamos a suponer que lo que ha pasado, ¿verdad? Y ya ha venido una mujer y te ha dejado un niño. ¿Qué hacemos con el niño ahora? Bueno, pues si no... ¿No te has dicho nada ni cómo se llama ni nada? No. Pero me ha dicho nada más que eso, que tú ya sabes de qué vas, tío. ¿Qué te he dicho? Sabes que yo no sé cuidar niños, papá. Que como el niño se ponga a llorar... El problema es que cómo se lo va a explicar tú a Ángela. Eso es lo de menos. Yo le digo a Ángela que no sé... Es que... Claro, pues, tío. ¿Tú qué le dices a Ángela? La típica que se quiere estas cosas. Y se va a pensar que realmente yo he tenido un hijo por ahí. Sí, esto es verdad. Que no es un muñeco, tío. Supongamos que tiene dos meses y medio. Los nueve meses se supone de embarazo. Un año. Casi un año. Pero es que yo llevo un año y casi dos meses con Ángela. Que se va a pensar que le he puesto los cuernos. A ver, yo no sé lo que ha pasado en este rollo. A mí me han dado al niño y me ha dicho que tú sabes de qué va, tío. Cuida a tu hijo. ¿No será una broma tuya que me la estás liando tú a mí? No, no, a ver, no. Porque también puede ser esto, eh, tío. Escúchame, escúchame. Escúchame. Yo... Mira, si yo hubiese hecho esta broma, ahora mismo sería el bromista del mes. Pero ¿de dónde saco yo un niño? Yo no sé de dónde sacas tú las cosas, pero ¿cuántas veces me las has pegado, joder? Ya, va, va, va. A ver, va, va, va. No intentes darle la vuelta a tu tío. No, tío, porque esto es algo tuyo. Vamos a dejar de discutir. Nadie con un niño. Tú dices que esto es real, ¿no? ¿Te aseguro que yo no he hecho ninguna broma? Pues yo tampoco, Johnny. ¿Esto qué es? A ver, también te digo que nos estamos rayando mucho con el tema de Ángela y a lo mejor esto es una broma de Ángela. Ah, mira, a ver. Bueno, eh... Aquí el que ha dicho que se enciende la cámara eres tú. Espera, pero bueno. A ver, lo primero de todo es... Vamos, aguanta. Voy a buscar cómo se llama este niño. Un hombre tendrá que tener. De alguna manera habrá que llamarlo. Lleva el hombre en el chupete o por ahí. Normalmente se lo ponen en la ropa. ¿Vale a tocarlo en plan? Mira la ropa, que a lo mejor a veces lo ponen. Digo yo, no sé. A ver si lo pone aquí detrás. Normalmente la gente le suele poner el nombre. Sí. ¡Oh, papá! ¡Papá! ¿Qué dijo? ¡Va vestido de Dragon Ball! ¡Sí, va vestido de Goku! ¡Va vestido de Goku! ¡Va con el mono de Goku! ¿Qué cojones? Vale, literalmente. Ahora mismo puede que sí que fuera mi hijo, ¿eh? Sí que es verdad que ahora mismo me encaja que pudiera ser mi hijo. Pero es lógicamente broma, no es mi hijo. Pero, eh... No sé cómo se llama. Mi supuesto hijo, según mi padre. Yo soy... Ha tirado leche. Ha tirado leche. ¿Qué ha tirado leche? Eso significa que ha comido hace poco, ¿no? Vale, chavales. No sé cómo se llama el niño, pero creo que le voy a llamar Krilin. Básicamente porque la chica lo ha traído vestido de Goku, con el mono de Goku. Y como es tan calvito, yo creo que le vamos a llamar Krilin. Quiero que me digáis abajo en los comentarios si llego a subir este vídeo, lógicamente. ¿Qué os parece el nombre? A mí me parece increíble. Y a partir de ahora se va a llamar Krilin. Hasta que tu madre vuelva. O mi padre ya, pues, me diga cómo ya ha pasado. O descubramos la verdad sobre el niño. Digo, puede ser que todo esto sea una broma de Ángela. No lo sé. Os aseguro que yo no sé nada. A mí mi padre ha entrado en la casa con un bebé diciendo que hay una chica que dice que es mi hijo. Yo dudo totalmente que sea mi hijo porque, ya os digo, es totalmente imposible. Pero voy a ver cómo reacciona Ángela al conocer al niño. Tengo que contarle que esto tiene que ser algún tipo de malentendido. Que esto tiene que ser algún tipo de broma. Porque ya os aseguro que yo no he hecho nada. Y sobre todo las fechas que más o menos pueden concordar con el momento que yo hiciera eso. Estando con Ángela. Así que yo sé que ella se va a pensar en una parte de ella de dentro que le he puesto los cuernos. Y no es así. O sea, yo no he hecho nada. Entonces, a ver cómo se lo explico. Si esto es una broma de ella, la voy a cazar a la de ella. Voy a estar súper atento a su comportamiento. Pero si esto no es una broma ni de Ángela. Aunque sea de mi padre. Aunque sea una broma de mi padre. Ángela se va a rayar conmigo. Y si sobre todo, si esto no es ninguna broma. Yo no entiendo nada. Primero vamos a hablar con Ángela. Y si ya te digo, si ella me jura y me prejura que no es una broma. Voy a llamar a la policía, lógicamente. Porque tengo un niño en mi casa que no sé quién es. No sé de dónde ha salido. Que dicen que llevo a mis genes. Y sí que es verdad que el buen gusto para la ropa. El buen gusto para la ropa. Yo no sé quién eres, pero lo tienes, ¿eh? El buen gusto para la ropa lo tienes. Y sí que es verdad. Tengo que reconocer que ahora me resulta un poco familiar. Pero no sé por qué. No sé por qué me resulta familiar. Pero tú ves que se parezca a mí. No se parece nada a mí, papá. No se parece nada a mí. Yo no sé qué decirte. Papá, que no se parece nada a mí. No, vale, vale. No se parece a ti. Que no se parece nada a mí. Pues nada, chavales. Vamos a proceder a enseñárselo a Ángela. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que ahora mismo se va a liar muchísimo. Yo creo que Ángela se va a enfadar. Yo lo único que espero es que ella sea comprensiva. Lo entienda. Y por lo menos, ya sé que esto es difícil de entender. Pero que por lo menos no me deje. No se enfade conmigo. Porque os aseguro que yo no he hecho nada. Que yo recuerde. Así que... Que no lo sé. Yo qué sé. Es que no, no, no. Es imposible. Vamos a enseñárselo a Ángela. Y si esto no es una broma de nadie y realmente vete tú a saber cómo es mi hijo, pues vamos a ver cómo Ángela conoce a mi hijo. Me coge el dedo. Uy, 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 Johnny. Oye, Johnny, tío. Haz memoria por ti. A ver, seguro que no. Es totalmente imposible. Esto ya es seguro, ¿no? No, no, mira, no. Como sea una broma vuestra me voy a pasar a ver, cojones. Pues mira tampoco, tío. Pero esto es real. Este bebé es real. No, no sé. ¿Pero saco yo a un niño para hacerte una broma? Un bebé, tío, recién nacido. Bueno, chavales, pues sin más dilación vamos a enseñarle el niño a Ángela. Voy a enseñarle mi supuesto hijo a mi novia. Estoy muy nervioso. Vamos, padre. Tú me lavará de lejos, escondete, ¿vale? ¿Te hago? Sí, porque no, es que si aparezco con la cámara se va a pensar que es una broma. ¿Y por qué no le dice que baje? Ahora le digo que baje. Vale. Si queréis ver cómo ha reaccionado mi novia, cómo se lo ha tomado, si se ha enfadado un broma, tenéis todo en el link de la descripción. La única forma de verlo es en el link de la descripción. Vais a flipar. Vais a flipar. Vais a flipar.